Siento que te conozco hace tiempo De otro milenio, de otro cielo Dime si me recuerdas aún Solo con tocar tus manos Puedo revelarte mi alma Dime si reconoces mi voz Siento que me desnudas la mente Cuando me besas en la frente Dime si traigo marcas de ayer Solo con tocar tus manos Puedo revelarte mi alma Dime si reconoces mi voz Yeah, 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 yeah Siento que te conozco Y siento que me recuerdas Dime si reconoces mi voz Siento que te conozco Siento que me recuerdas Dime si reconoces mi voz